hola hola buenas tardes amigos como están como hace un momento les acabo de informar que ya llegamos de trabajar ya llegamos descansamos un ratito y ahora puedes hacer la cena este día les quiero compartir que voy a hacer unas ricas unos ricos muslos en jitomatados estos son los muslos que voy a hacer este y la receta es media cebolla 3 ajitos unos 3 jitomatitos y unos chiles al gusto nosotros nos gusta que quede un poquito picosito así es que mira si le ponemos bastante chiles y también la sal condimentada que el otro día les enseñe a hacer si no si no esté si si no han visto ese vídeo veanlo pero si no voy a hacer un vídeo exclusivo de cómo hacer la sal y pues el primer paso es condimentar las 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 este los muslitos con esta sal con esta rica sal condimentada se condimentan todos muy bien que queden bien empanizaditos y posteriormente vamos a ponerle aceite todo a nuestro a nuestro a nuestro sartén y ya que se caliente vamos a empezar a poner los muslos en en el sartén y ahorita que ya los esté poniendo pues este les voy a les voy a ir este diciendo como como queden vamos poniendo para que se vayan cociendo los muslos y vaya sellándose la carnita es bien importante que primero doremos la carnita y después la condimentada y después ya le pongamos un poquito de agua para que termine su cocimiento para que así cuando nosotros sellamos la carne ya el jugo no nos está en un momento más les digo cuáles son los siguientes pasos hola hola pues aquí seguimos miren ya tenemos que guiados nuestros muslos están sellados por los dos lados y ahora el siguiente paso va a ser ponerle la cebollita y los aguitos todos juntos todos juntos se lo pueden poner y vamos a dejar que se estazone un ratito y ahorita que se estazone un ratito los muslos pues ya la cebolla se sazonó junto con los muslos y ahora le vamos a poner una poquita de agua para que se acabe de coser los muslos y también probemos si tiene sal en caso de que le falte un poquito de sal pues se la ponemos y así los dejamos que se cozan un poquito los muslos y ya que estén cocidos previamente les pondremos lo que sigue y aquí le seguimos ya nuestros muslos están cocidos y lo que sigue es ponerle el jitomate picado yo lo yo lo corte así en rajitas se lo ponemos todo enseguida le ponemos los chiles yo los corte también en rajitas si ustedes quieren cortarlos en rajitas o echárselos enteros yo corte la mitad en rajitas y le voy a poner unos enteros miren y también se me había olvidado hace un momento decirles que también le pongo cilantro picado cilantro o perejil pero esta vez tengo cilantro le voy a poner cilantro y así de fácil se hacen sus muslitos y ya están comiendo más sano que yéndose a comprar cosas a la tienda nada más lo dejan hervir un ratito como cuestión de unos 5 de 5 a 10 minutos y ya ya está listo listo para comer así el pollo se cose más rapidito lo prueban de sal si les hace falta pues le ponen es la sal al gusto este y así de fácil el pollito se cose aquí tengo a mí la tosa que ya olió el pollo que quieres mami que quieres azul que quieres que quieres azulita ay cosita linda ay cosita linda que quieres guagua ya olió el pollo y viene por su pollo entonces así es amigos entonces nada más lo dejan sazonar unos 5 a 10 minutos más a flama baja y ya está listo en un momento les digo cómo quedó nuestro pollito y así quedó nuestra rica receta de muslos muslos en jitomatado o muslos a la mexicana con un delicioso espagueti y ahora sí a comer atrévete a hacer este platillo rápido fácil y económico no te olvides suscribirte a nuestro canal regalanos un like y comenta haznos un comentario acerca de nuestros videos y pues que tengas un bendecido viernes y nos miramos para la próxima receta que dios te bendiga bye bye y 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